Recordamos que Cuba va a liberar a 52 presos, lo confirmó Miguel Ángel Moratinos, el canciller español, luego de visitar en La Habana al presidente Raúl Castro. Compartimos las imágenes, dicen que bueno, en esto mucho tuvo que ver la iglesia. El disidente Guillermo Fariñas anunció que dejará la huelga de hambre cuando los primeros 12 estén excarcelados. El gobierno cubano rechaza la calificación de presos políticos con relación a estos liberados, ya que fueron acusados de delitos comunes. Al llegar a España, Moratinos declaró que Raúl Castro se comprometió a liberar en lo inmediato a 5 presos, que son calificados por los disidentes como políticos, aunque el gobierno de la isla rechaza esa denominación, dado que, según informó todos, fueron detenidos por delitos comunes. Siempre según Moratinos, las primeras personas en ser liberadas podrán viajar con sus familias a España, también los otros 47 que serían excarcelados en un plazo máximo de 4 meses. A estos presos se los conoce como el grupo de los 75. Fueron detenidos en el año 2003 y sentenciados apenas de hasta 28 años por atentar contra la soberanía del Estado y conspirar con Estados Unidos. Por otra parte, las autoridades eclesiásticas de Cuba informaron que 6 detenidos serán llevados hasta penales ubicados en sus provincias, a fin de que sus familiares puedan visitarlos. Las medidas de liberación y traslado de presos son las más importantes desde la visita del Papa Juan Pablo II en 1998. Durante aquel año fueron puestos en libertad 299 reclusos entre los considerados comunes y los políticos.